En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, miércoles 13 del año 2022, miércoles 13 de julio, perdón, 13 de julio del año 2022, miércoles 15 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda o celebra el día de San Enrique. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa son de San José. La antífona de entrada nos dice, este es el servo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 10, versículos del 5 al 7 y del 13 al 16. Esto dice el Señor. Hay Asiria, bastón de mi ira, vara de mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones. Pues dice, con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. Isaías está haciendo esta mención acerca de Asiria. Asiria es el país, la cultura, que va y toma al reino de Judá y de Israel. Es quien viene y los toma presos, porque los ataca, los saquea, y se trae a toda su gente. Pero también le está diciendo al pueblo de Asiria a través de Isaías, no te jactes, no te enorgullezcas de tus logros, porque el Señor es quien da y el Señor es quien quita. Así como ahorita te está guiando contra un pueblo para que les des una lección de humildad, así también el Señor va a ir contra ti, y te va a dar esa lección, porque no eres más grande que Él. Tú eres una simple herramienta, tú eres un simple eslabón en la cadena, en donde el hombre tiene que aprender a ganar, tiene que aprender a perder, tiene que aprender a dar, y tiene que aprender a pedir. Esa es la lección que Dios da a sus pueblos. Al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, le mandó muchas advertencias. Conviértanse, sean fieles al Señor, dejen de hacer cosas contra los humildes, contra los pobres, contra las viudas, contra el huérfano, porque ha de venir la ira del Señor, y entonces sí los va a arrasar. ¿Qué es lo que decía el día de ayer? Hay de ti, tiro. Hay de ti, sidón. Eso lo decía Jesús. Porque si de verdad tú hubieras sido testigo de los milagros que se están haciendo, ya estuvieras convertida. Estuvieras existiendo todavía. Aquí Isaías hace exactamente lo mismo con el pueblo. Le advierte de la advertencia del Señor. Hay que estar, hermanos, muy atentos, porque el Señor también nos va advirtiendo. El Señor nos va dando señales a través de nuestros hermanos y a través de las acciones que vamos teniendo. Hay que ser humildes, hay que ser sencillos a las respuestas. Hay que ser atentos a lo que el Señor nos va diciendo y nos va pidiendo. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo. Capítulo 11, versículos del 25 al 27. Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has expondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y la has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. El poner las cosas no en los entendidos y no en los sabios, sino en la gente sencilla, es darle el sentido al sentido común. Es darle ese camino al sentido común en que los sacerdotes, los letrados, los doctores de la iglesia, trataban en todo momento de interpretar las Escrituras. y de darles de ese sentido que tenía que ver con el gnosticismo, con el conocimiento. Mientras que la gente sencilla, pues lo que hacía era ver en lo que creía. Si veía que Jesús hacía el milagro, si veía que Jesús multiplicaba el pan, entonces creían en la palabra de Jesús como ese profeta, como esa persona que podía ayudarlos, como esa persona enviada por Dios. Y si ya se tenía la advertencia del Mesías, pues entonces el Mesías lo estaban viendo a través de Jesucristo. El enviado de Dios, que es quien habla en nombre de Dios y actúa en nombre de Dios. Esa es la gente sencilla. Los letrados se complicaban tratando de dar la explicación a través de la ciencia, a través del conocimiento, a través de una explicación lógica. Pero los sencillos simplemente creían en lo que veían y en lo que sentían. Es por eso que el Señor Jesús da gracias y le dice yo te alabo Señor del Cielo porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y lo has revelado a la gente sencilla. Ese es el conocimiento del amor del Padre. Ese es el conocimiento del amor al hermano. Algo muy sencillo. Nada complicado. Hay que estar atentos, como dije hace rato, a las advertencias que el Señor nos hace. Seamos sencillos de corazón. Seamos sencillos al actuar y sobre todo más sencillos y humildes a la voz del Espíritu del Señor. La oración colecta hoy miércoles 13 de julio del año 2022, miércoles 15 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda el día de hoy a San Enrique, el color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de San José. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.